Ok chicas y chicos, cardio abdomen, para hoy te traigo un video de los que a ti te gustan, de los que tu pediste, cardio, baile y abdominales, vamos a bailar ritmos latinos como el merengue y la salsa, para que tu, que estas en tu casa, que no puedes ir al gimnasio por tiempo, por los chamos, por dinero, por lo lejos que te queda el gimnasio, en tu casa, 40 minutos, pon tu televisor ahí, o tu computadora y puedes entregar, así que no hay excusa, también te invito a que te sumes a nuestras redes sociales, en Instagram, aquí te puedes suscribir totalmente gratis, le das a la campanita, suscribirte y te salen todos los nuevos videos que tenemos para ti, y sin más nada quiero decirte, voy a comenzar porque estoy a tope, hoy estoy con todo, hoy vengo, hoy vengo con todo, así que prepárate, márchalo, eso es, ya empezamos, ya empezamos, ya estamos, márchalo, mueve los brazos, brazos y piernas, eso es, síguelo, claro que sí, vamos, 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 ahí está, ahí está, y ahora, 4, 3, 2, 1, quédate y mira, repita, muy bien, muy bien, muy bien, sigue, de lado a lado, ahí lo tienes, calentando primero, calentando a vosotros, 4, 3, 2, 1, la pierna para atrás, ahí me quedo, va, moviendo los brazos y las piernas, estamos calentando todavía, tranquilo, no te desesperes, vamos, 4, 3, 2, 1, adelante, mira, muy bien, sigue, ahí estamos, mueves a piernas, mueves a piernas, dale, y ahora conmigo, 4, 3, 2, 7, mira para atrás, ya que no estamos, mira, fácil, ahora, 4, 3, 2, 1, el brazo, mira, eso es, muy bien, síguelo, sigue, 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 vamos, que puede, vamos, que puede, puro brazo, puro brazo, dale, y ahora, voy a girar cuando yo te diga, 4, 3, 2, mira, vamos, ahí está, ahí está, fuerte un poquito que trabaje, que trabaje estas zonas leves cambio salsa merengue, cambio salsa merengue, así que prepárate conmigo, cuatro tres, dos, la piernita muy bien, muy bien dale, dale, eso es todo cuatro, tres dos, abajo muy buena, sigue sigue, vamos esos cuatro, esos cuatro vamos, que lo puedes hacer vamos, que lo puedes hacer cuatro, tres, dos me quedo aquí, mira ok, ya te sabes ya te sabes, colección ahora vamos a repasarlo otra vez va a ver cuatro, tres, dos arriba, repásalo muy bien vamos a ver y ahora cuatro, tres, dos gíralo muy bien ahí estamos ahí estamos estamos magníficos entonces yo no me he terminado ahora es que falta cuatro, tres, dos la pierna muy bien sigue viene la pierna muy buena conmigo cuatro, tres, dos uno, abajo muy bien, muy bien muy bien sigue lo haciendo sigue lo haciendo vamos eso es eso es ahí lo tienes y ahora conmigo mira cuatro, tres, dos, uno te quedas y te quedas muy bien vamos a hacer todo ejercicio nada más todo ejercicio contigo y un poquito de calcio a ver cómo estamos a ver cómo estamos cuatro, tres, dos dos, uno mira dos, dos tres, cuatro dale cuatro, tres, dos una última conmigo cuatro, tres, dos a un lado muy bien cuando yo te diga me quedas con una ahora es cuatro, tres, dos me quedo con una muy bien eso es tres, dos la otra vamos a ponerle el mismo que viene la salsa dale cuatro, tres, dos las dos muy bien qué bien que estamos qué bien que estamos qué bien que estuvimos y ahora cuatro tres, dos uno marcha mira, mira, mira mira este para preparar la salsa mira hacia adelante para, para, para dale vete preparándote para preparar la salsa eso es ahí está calentando estamos cambio, baile yo te digo yo te digo cuatro tres, dos uno marcha cuatro tres, dos a un lado estos dos estos dos nada más yo te digo mira y ahora cuatro seis dos gira cuatro 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 eso es arriba otra vez conmigo muy bien eso es todo vuelve a girar muy bien dale y ahora para arriba mira qué maravilla qué maravilla el grupo cuánto tiempo llevamos productor cinco minutos cuatro tres dos uno gira dale dale estamos bien cuatro tres dos la piedrita muy bien muy bien ya estamos al tope al tope de energía al tope de fuerza abajo cuando yo te diga cuatro tres dos uno muestre eso es baja 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 tope este pie vamos cuatro tres otra vez vamos que puedes vamos que puedes vamos que puedes sonido para abajo otra vez cuatro tres dos uno muy bien y ahora cuatro tres dos uno mi pierna mira ya lo tienes ya lo tienes ahí está y ahora tres dos uno para atrás prepara prepara esa salsa que viene dale dale ya va ahora cuatro tres dos lado muy bien muy bien síguenos soy soy vamos que puedes vamos que puedes no te bendiga cuatro tres dos una sola no hace eso prepárate cuatro tres dos la otra eso es todo eso es todo dale las dos otra vez cuatro tres dos uno las dos muy bien síguenos síguenos cuatro tres dos prepárate marcha ahí muy bien hacia adelante vamos vamos que llevamos siete minutos ahí estamos prepara prepara para adelante y para atrás sí muy bien va 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 última pasadita cuatro tres dos uno marcha ok 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 una sola de todo una sola de todo vamos cuatro tres dos uno vamos uno dos tres cuatro ahora cuatro tres dos y un dos tres cuatro cuatro tres dos uno hacia el lado arriba y cuatro tres dos abajo últimas cuatro cuatro tres dos uno para atrás vamos vamos arriba arriba ok se está yendo la música se va la música se va el cambio ahí se desigua se fue se fue se marcha y ahora que viene vamos a ver que nos pone el productor a ver a ver a ver a ver que nos pone el productor súbele 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 conmigo mira conmigo vamos para 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 vamos que se está arriba conmigo dale y díganos cuatro tres dos uno adelante para 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 gane disfrútalo este es un momento tres dos uno grado eso es mira fácil cuatro 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 la vuelta para ahí uno sí Me quedo bien Ya lo tienes Los brazos Acuérdate Primero Primero Baje Conmigo vale Cuatro, tres, dos Adelante Para Sigo Uno Cero, uno Venga Para ¿Qué es el que estamos? ¿Qué es el que estamos? Para Contigo Cuatro, tres, dos Mío Ahí va El otro Para Acuérdate Sigue Última vuelta que se abuela Acuérdate Eso Muy bien Cuatro, tres, dos Uno, más veinte Eso es todo Cuatro, tres, dos Cuatro, cuatro brazos para abuelo una vuelta pero para lado para tomar muy bien, muy bien con la mola acabamos de terminar casi la salta y ahora prepárate que el que merece tiempo de todo así que prepárate lo esperamos para papá prepárate muy bien y ahora el merengue el merengue que va a poner el señor productor vamos 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 a ver como nos va prepárate ajá marcha marcha primero vamos ok sigue 4,3,2,1 vamos 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 disfrutalo y sigue 4,3,2,1 que queda la pierna del otro lado muy bien disfruta lleva el brazo 47 muy bien voy a ir la otra ya 11 un 4,5,5,5,5,5 estamos por suerte otra vez el pasito de atrás adelante, ultimo vamos disfruta para atrás 7 para 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 un lado y otro pa bien muy bien eso es 7 4 3 2 1 ya te lo sabes ahí te voy muy bien sigue sigue 4 3 vueltas esto es todo para atrás para adelante disfrutalo para atrás si te queda una dale ahí para atrás para para mira cuidado esto es 4 3 2 1 para 3 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 para adelante muy buena muy buena para atrás para adelante muy encima para para fuerte eso hay los hombros los hombros silencio 4 3 2 1 2 3 2 1 1 2 2 los pies 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 eso es 4 2 1 más arriba 3 2 1 y vuelve el cambio así que prepárate dale marcha esto es esto es todo acuérdate lo que habíamos hecho 4 3 2 conmigo vamos arriba esto es esto es esto es esto es esto es esto es vamos 4 3 2 a un lado dale dale con todo muy bien eso es pílenos pílenos combinado ahora vamos a decidir para adelante 4 3 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 vamos 4 3 2 3 4 3 4 cambialo 1 2 3 otra más 4 3 2 la última 3 2 la pierna arriba vamos 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 bien vamos bien eso es tengo que estar bien conmigo 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 sal arriba muy bien 4 3 2 1 cuidado dale dale cántame dale cántame 4 3 2 el giro muy buena 4 3 2 para abajo conmigo 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 muy bien muy bien 4 3 2 quédate bien ok mira que vamos a hacer toma mucha tensión combinamos 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 ahora 4 movimientos para ejercicio y al final grito muy fuerte grito muy fuerte grito muy fuerte así que hay que hacer 4 3 18 minutos 4 14 18 minutos vamos vamos llegando dale dale ahí está prepárate escomiado 4 3 2 1 1 2 3 conmigo a ver 4 3 2 y 2 vamos a ver 4 3 2 la pierna muy bien dale dale venga arriba eso es 4 3 2 abajo muy bien siguelo siguelo 4 3 2 para atrás muy bien y ahora 4 3 2 vamos vamos que puedes y conmigo 4 3 2 la bulla ah te estoy feliz seguimos hacemos otra hacemos otra dale va va maestro esto es todo esto es todo una vuelta más una buena bullita vamos 4 3 2 1 ven espera estoy muy bien ok me viene va ahí arriba 4 3 2 gira conmigo 4 3 2 la pierna vamos vamos 4 6 2 sigue vamos arriba 4 3 2 para atrás y la regla está conmigo ahora 4 3 2 1 vamos 6 arriba con fuerza con energía dos ganas eso es bajada se viene la bullita 4 3 2 1 1 muy bien muy bien eso es respira dame los cuatro último eso es uno a otro último ok tres ejercicios más cardio prepárate 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 para este 4 3 2 1 1 2 3 ahora es 4 3 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 1 2 muy bien respira 2 1 2 1 1 1 otra 1 marcha ahora todo ejercicio más todo ejercicio más rodigo 4 3 2 1 arriba vamos 4 3 2 más abajo y ahora 4 3 para arriba Vamos, vamos, ya lo tienes Cuatro, tres, dos Abajo A ver Cuatro, tres, dos Desforme Ahí está, eso es todo Ahí El distrae, venga ahí está Sigue, sigue, vamos Disfrútalo, disfrútalo Si no lo disfrutas, no sirve, vamos Cuatro, tres, dos Repite Vamos, ya puede Dale, sigue, arriba Vamos Conmigo Cuatro, tres, dos Uno Dale, vamos que puede Ahora Cuatro, tres, dos Uno, vuelve Muy bien, muy bien Dale, con fuerza Con fuerza Cuatro Tres, dos Eso Cuatro Tres, dos Este es el otro Dale Arriba Vamos Y abrazo ya Vamos Vamos, bien Bien, muy bien Y el no bailo Y el no bailo es Vale Sigue, vamos Eso Última La última Eso es Muy bien Respira Dame otra Una más Eso es Respira Ahora Todo es Tinto Dos Cuatro Imaginando esto Llega Dos No te puedes Dilega Conmigo Cuatro Tres Dos Vamos Arriba Cuatro Tres Dos Vamos Eso es Cuatro Tres Dos Vente Dale Más Nada Cuatro Tres Dos Abajo Dale 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 Que puede Dale Que puede Cuatro Tres Dos Vente Con el cambio De la Mira Dale Que buen Ya terminamos Haga Chacera 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 Muy bien Muy bien Vamos Eso es Mueve Mueve La calita Mueve La calita Eso Tres Respira Una Última Eso es Me supera Se está Yendo Se baja Se baja Se está Marchando Porque viene Por ahí La salsa Por ahí Viene La salsa Vamos a decir Te la aprendiste Si te la aprendiste Ya está Formado Mira Para 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 Porque Está muy Distinto Para que No te Conquedres Conmigo Hacia Adelante Vente Eso es Disfruta Con Dos Cuatro Tres Dos 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 Eso Eso Disfruta Con la mano Si Dale Cuatro Tres Dos Uno Adelante Uno Vente Ahora Aquí Ahí Estamos Bajita Estamos Bajita Primero Vamos Empuja Sigue Dale Más Uno Fuerte Dos 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 Vida Más 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 Ya te lo sabes Dale Sigue Cuatro Tres Dos Vente Alejandro Braco Muy bien Eso es Cuatro Tres Vamos Al lado Dos Dos Brazos Brazos Incierto Muy bien Cuatro Tres Dos Diez Esa Quintira Cortito Dos Brazos Eso Bien Dale Los brazos Se mueven Los brazos Se mueven Dale Precárate Para la vuelta Magnífica Dale Dos Uno Dale El otro Muy bien Más Dale Deja Los brazos Trabajo Vamos Muerte Con brazos Cuatro Tres Dos Quédate Dos Ahí Tres Tres Muy bien Cuatro Tres Dos Uno Te queda Vamos 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 Ahí Bien Muy bien Sátenlo Muy buena Un brazo Nada Quédate Cuatro Cuatro Tres Dos Uno Muy buena Muy buena Y ahora el meregue Con este me despido Con todo arriba En el cielo nos vamos Ahí lo tienes Sigue Márchalo 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 Los brazos ahora Muy bien Vamos a empezar Vamos a empezar Márchalo 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 1 y 1 1 y 1 1 y 1 1 y 1 1 y 2 4 3 1 y 2 1 y 2 a un lado de el otro eso es mar, mar mueve los brazos eso es lo mueve los brazos Más nada Cuatro, tres, dos, uno Vente Para la panada Muy bien Ya lo tenemos Disfrútalo Ahí, para que me amé Tengo el ritmo Cuatro, tres, dos, uno Vuelta Mira Para atrás Vente Para atrás Vente, vente, vente Hasta Una más, una más Una más Vente, vente Esto es Lo suelo Trabajando Cuatro, tres, dos, uno Vente Respira Muy bien Ahora Otra más Última Prepárate Último momento Bueno Vale Vamos a ver el otro Tome la panada A ver más Vente, vente, vente Sigue Sigue Dale Supe Tres, dos, uno Vuelta Sigue Sigue A un lado y al otro Eso es Uno Vamos Dale Sigue Tres Sigue Tres Uno Sigue Sigue Para detrás Otra más Para detrás Sigue Cuatro, tres, dos, uno Vente Lo he logrado Lo has logrado Lo conseguiste Hemos llegado y ahora un poquito nada más de abdominales para cerrar a tope un poquito de agua, sécate el sudor y vení ok, 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 y ahora un poquito de abdominales para terminar la rutina una rutina maravillosa, la terminamos con abdominales como debe ser, así que prepárate, vamos ahí estamos, comienza al frente uno, dos, vamos tres, cuatro, hasta diez, cinco, vamos seis, siete, ocho, nueve dame de más, dame de más, vamos si puedes diez, nueve, ocho, tú puedes siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno y mira lo que haces ahora, mira, una sola pierna de un lado uno, dos, eso es, tres, cruzalo cuatro, cinco, seis, siete, vamos ocho, nueve, dame diez más que tú puedes diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno comenzamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, llega y mira, vamos ocho, nueve, diez, y te quedan diez más diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos descanso, descanso, ahora mira, descanso un poquito respira, eso es, respira vamos por otra serie igual, otra serie igual vamos que fue, respira un poquito descansa, aquí un segundito, vuelos y nos vamos con sesenta más porque no puede, porque no puede lograrlo comenzamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, vamos ocho, nueve, diez más diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, vamos dos, uno, y ahora un solo lado comenzamos, a ver, uno, dos, tres, vamos cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez más vamos, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y ahora uno, dos, 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 tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, te quedan diez, diez más diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno muy bien, descanso descanso, respiro eso es, eso es abrelaja un poquito, nos queda un ejercicio un ejercicio más un ejercicio más, vamos, respira recupera muy bien, muy bien muy bien ¿ok? último ejercicio para terminar bicicletita vamos un, dos, 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 tres, continuo cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, sete, nueve, diez, dos, diez, ocho,des, un ejercicio 5, 4, 3, 2, 1, descanso, nos queda otra, otra igual, otra igual, bien bajita esa pierna, vamos, bien bajita, conmigo, recupera, retira, y me voy con la otra, vamos, y 1, bien bajito, todo, rozando el suelo, 3, 4, 5, vamos, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sí, lo has logrado, lo hemos logrado, una rutina más, un entrenamiento más que te acerca a la meta, a la cima, a esa cima esperada, donde te están esperando todos, porque tú vas a lograrlo, tú vas a llegar ahí, donde quieres estar, ese triunfo ya está muy cerca, y también te recuerdo que puedes seguirnos otra vez en nuestras redes sociales, en Instagram, puedes suscribirte también aquí abajo, es totalmente gratis, le das la campanita, te salen todos los nuevos videos que subimos, bailamos, hacemos cardio, abdominales, nos vamos al gimnasio, desde casa, con la familia, las amigas, los chamos, y, ahora, vamos a decirles, vamos a decirlesles, México, Argentina, Venezuela, Perú, Bolivia, España, Honduras, Guatemala, Colombia, México, ¿quién más me falta? ¿Quién más? España, Costa Rica, Chile, ya, bueno, los que se me olviden, ustedes saben que están aquí igual, besos, abrazos, nos vemos en el próximo video, ¡Chau!